hola amigos que tal hemos llegado al eco trulli park donde se encuentra la congregación harí krishna así que mantente pegado a todo el vídeo y acompáñame en esta ocasión comenzaremos en la primera de pro en plaza vea y tomaremos colectivos o bus que nos cobrarán en un aproximado de 10 soles y el trayecto hacia el paradero que se llama chakra y mar se demorará un aproximado de 40 minutos a una hora ahorita el bus nos ha dejado justamente en este paradero que es el chakra y mar y de aquí prácticamente el bus sigue su ruta de frente en toda la panamericana y nosotros vamos a cruzar la carretera y de ahí ya nos vamos de frente hasta llegar al eco trulli park ahora en sí está regularmente cerca yo en mi caso voy a ir caminando porque también me voy a estar guiando como por por google maps en toda esa red de que donde te deja el bus hay muchísimos restaurantes donde puedes tomar tu desayuno quizás puedas almorzar caminamos un aproximado de 15 a 20 minutos siguiendo todo el trayecto y no te va a sorprender porque entonces el trayecto va a ver vamos a ver campo vamos a ver cultivo y también vamos a ver chakra y tú sigue de frente además y si pruebe no tienes google maps o no tienes señal puedes preguntar a cualquier restaurante campestre a cualquier tienda que hay en estos lugares y fácil que más rápido también te pueden guiar que este lugar se llama chakra y mar ahora ya entiendo por qué porque aquí hay chakra y al costado está el mar que descubrimiento a chakra y mar está bueno mientras nos vamos acercando más y más vamos viendo que hay más arquitectura de los de los haricrishnas también en cuanto a arquitectura y también en cuanto a arte algunos grafitis algunos murales en algunas paredes y como que se siente la esencia el ecotrulli más que un parque turístico es un monasterio donde se rinde el culto donde se reza a las deidades de que platican la cultura médica el precio para poder ingresar con guía o sin guía igual es un monto de 12 soles y te puedes quedar el rato que quieras eso sí al momento que tú pagas te dan una boleta con esa boleta tú puedes salir y volver a ingresar es muy importante que jamás pierdas esa boleta está abierto de las 9 hasta las 6 de la tarde y de ese momento ya las personas que solamente vienen a conocer a pasear en ese lugar en ese horario ellas están retirando allá está el castillo Barzana donde vamos a encontrar otros trullis y acá también vamos a poder apreciar otro castillo vamos a ingresar y por ejemplo aquí si es que quiere saber cuál es su simbología y de qué está hecho acá vamos a poder encontrar en español y también para los turistas en versión inglés en cada lugar vamos a poder encontrar esos trullis los trullis son los son esas formas media cónica media circular ahora vamos a ver cuatro y es parte de una simbología que representa a la madre tierra para que pueda dar buena energía y para que también pueda tener un buen ambiente muy bienvenidos el eco trullis sigue estos principios no comer carne ni huevo ni pescado no practicar el sexo ilícito no intoxicarse con drogas ni alcohol no practicar juegos de azar rogamos por su comprensión participación que aquí también te puedes hospedar los precios varían de los 60 soles 100 soles 150 soles dependiendo la comunidad que uno está buscando también se pueden esperar entre 234 personas como que también personas solas aquí también crían animales por ejemplo el pavo real representa un un animal divino en la cual se le crea con mucha paciencia al igual como el pavo real también a la vaca es un animal divino si amigos no te olvides de darle clic a la campanita y suscribirte para recibir las notificaciones cuando se lancen los nuevos vídeos así que dale clic dale clic dale clic suscríbete ahorita vamos a dirigirnos a los servicios higiénicos así que vamos a verlo porque dice que es algo bien particular así que acompáñenme por ejemplo aquí lo más interesante es que bueno el inodoro no no hay un inodoro de los setas es prácticamente una tina y bueno acá no hecha ni agua nada hace tus necesidades normal todo tranquilo y hechas la serrín lo más probable que la serrín haga que diseque y deshidrate toda la excreta y eso en un periodo de tiempo se convierte en abono y así también puedan ponerlo en todos los cultivos y así de esta manera pueda florecer muchísimo más rápido el cultivo que tienen acá porque ellos mismos cultivan también sus verduras sus frutos y es muy orgánico bueno y en cuanto al inodoro todo normal todo tranquilo y por ejemplo aquí hay una boutique donde podemos comprar ropa aretes collares incienso y muchas cosas más ahorita vamos a dirigirnos al restaurante que es un restaurante vegano nada de carne nada de lácteos nada de derivado que tenga algún animal bueno ahorita vamos a probar la sazón vamos a ver cómo cómo está el almuerzo este es trigo papita carne de gluten y estas cremas son sin huevos sin derivado animal un poco amargo la carne de gluten sin embargo nada que con hambre pueda cubrir y bueno el trigo y la papa está bueno así que en buen apetite tiene la otra opción de comer afuera también sin embargo y te recomendaría que almuerces acá adentro para que puedas sentir para que puedas tener toda la experiencia como como vive en la comunidad harikrishna porque si comes afuera como es que la esencia del ambiente como que se pierde sería mucho más fantástico que que almuerces que comas acá yo soy el sabor del agua la luz del sol y de la luna y adentro de la comunidad también vamos a poder encontrar un parque temático para que los niños también puedan y drenar toda su energía como pequeños columbios pasamanos y todo lo demás para que los peques de casas se puedan divertir y ahorita acabamos de llegar al trulli hanuman donde se encuentra parece una serpiente un dragoncito pero prácticamente adentro hay una estatua de monos que nos están comentando que hay una historia que narra de hace más de un millón de años que ese personaje que tiene la forma de mono era el que los protegía en esos tiempos que había un combate por ejemplo acá algunos dejan su ofrenda como dinero sencillo en la cual representa la protección así que ni si te vaya a ocurrir a agarrar esa moneda porque es una falta de respeto hacia la fe de otras personas así que no te pases de vivo más bien dejan como un diezmo una ofrenda para que los pueda proteger y los pueda guiar y ahorita vamos a subir un rato vamos a ver cómo está la vista en la vemos las escaleras el estrecho es bien angosto bien chiquitito o un chiquito a ver bien delegado de este lugar pero hay un vistón a se puede decir que arriba ya puedes ver también la playa de chacrimar y también puedes ver cómo está un poco alrededor de toda esta zona este mural que tenemos acá representa muchísimo de la ideología de los Hare Krishna prácticamente ellos dicen que todos somos almas no está no tenemos un alma sino somos un alma encerrados en este cuerpo y dicen que por la cual también ellos no comen carne porque todos los animales también poseen un alma y en la evolución cada vez que mueren van evolucionando van evolucionando a otro animal a otro animal hasta que llega hasta que llega a ser un humano y es el motivo por la cual ellos no consumen carne ni derivado de la carne ahora cuando ya comienzan a crecer comienzan a envejecer y comienzan bueno a comienzan a fallecer su cuerpo terrenal y lo que pasa es que mueren y comienzan nuevamente a nacer en la vida y siguen en forma infinita por ejemplo aquí al costado del eco truly park está la playa en el momento que estoy grabando es el 27 de marzo y aún sigue el tema del petróleo que salió del mar así que caballero nomás todos los negocios que está alrededor como tiendas o que escrito que está cerquita aún no están habilitados y tenemos que esperar que lo limpien todo para que ya a un paso es a un paso va saliendo o sea sales y ahí está la playa y yo justamente ahorita estamos donde se realiza el yoga antes se realizaba en el mar con el sonido de la playa del mar la brisa de todo lo demás era mucho más trascendental y ahorita prácticamente lo están realizando en este bonito espacio sí amigos recuerda que también me pueden seguir en mis redes sociales para saber si puedo a qué otro lugar estamos conociendo y saber sus recomendaciones a qué otros lugares podemos ir a conocer así como ellos también podemos ver otros contenidos como reels fotos vídeos así que nos vemos también por ahí lo que también me gusta acá es que en las vitrinas las ventanas tienen unos bonitos diseños que representan la filosofía de la cultura médica aquí vamos a poder apreciar la reencarnación de dios en diferentes tiempos en diferentes épocas y para entrar a este trulli de acá sí o sí es necesario quitarse los las zapatillas para que muestre respeto al dios que vamos a conocer al día de hoy bueno ya nos hemos sacado los zapatos ahora lo que sigue es tocar la campana bueno y acá rodeamos al dios a su dios como un rindo de culto por ejemplo aquí ellos representan los maestros espirituales que han llegado para poder enseñar a los grupos en distintos países y obviamente está prohibido sentarse en estos lugares sacarse de los zapatos es una muestra de respeto para el lugar sagrado que rinden culto a krishna que es su deidad y hay una historia tras el fondo de ello y acá como había mostrado anteriormente aquí están los maestros y guías espirituales bueno vamos a ver qué hay acá adentro porque he visto que algunos están subiendo vamos a ver si lo que sí estoy pudiendo apreciar es que aquí practican muchísimo lo que es la simbología simbología en cuanto a lo divino en cuanto a la buena fortuna se ve que tiene muchísimo conocimiento sobre esa rama subiendo me dado cuenta que todo esto es de adobe bueno vamos a tomar un par de fotitos y nos bajamos rápido no vaya a ser que esto se vaya a derrumbar y nos sacamos la michi en los cerros hay pequeños montes y ahí también han puesto algunos trullis y lo más probable que también sea una parte de una simbología que pueda generar más riqueza más amor más prosperidad y bueno amigos así concluimos el vídeo el día de hoy no te olvides de darle click a la campanita y suscribirte para volvernos a encontrar y como siempre nos vemos en unos días más con un vídeo nuevo nos vemos